Planta de tratamiento de aguas negras en Mahahual rebosando ya su máxima capacidad lo que podría generar alerta sanitaria para este destino turístico como sucedió en la isla de Holbosh que no se puede recuperar aún del derrame de aguas negras. En Mahahual, un destino de sol, arena y mar, la planta de tratamiento de aguas residuales construida hace 10 años está a su máxima capacidad y ya muestra signos de rebosamiento y contaminación al manto freático. Mahahual está a punto del colapso con agua potable y con sobre todo el drenaje. Ya puede averiguar la planta. Ya la planta está a punto de, tiene que dar un mantenimiento mayor cuando menos, está saturada, creo que tiene que sacar todas esas aguas, ya se compactó y llevarlos para otro lado, no esperemos que suceda un problema grave. Lo que son los manglares son en lagunas de oxidación, si tienen esa función, de hecho por eso la protección del manglar, para que no se contamine absolutamente nada de lo que es la zona costera, tiene una función muy importante. El empresario hotelero Primo Medina Martínez señaló que así como ha sucedido en la isla de Holbosh, en el municipio de Lázaro Cárdenas, así podría estar sucediendo en un futuro cercano en Mahahual y es momento que se resuelva por parte de las autoridades de la capa el tema. Como ve en las imágenes, la planta de aguas negras en Mahahual ya presenta rebosamiento, fétidos, olores, capacidad rebasada en su totalidad y mucha contaminación a la redonda. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández.